Y vamos a platicar sobre los resultados totales de las ventas del sector automotor en diciembre del 2017. Para ello tengo el gusto de saludar esta mañana a Guillermo Rosales, él es director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, La AMDA. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernanda. Feliz domingo y muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Aprovecho para enviar un saludo de año nuevo al teleauditorio, al titular de este espacio, mi amigo Jaime Núñez y a todo el equipo de producción. Muchísimas gracias, Guillermo. Dieron a conocer las cifras de diciembre sobre vehículos vendidos. ¿Qué destacarías en este tema? Bueno, continúa el descenso observado a lo largo del año, principalmente durante el segundo semestre. En diciembre tuvimos una caída del 17.6% en comparación con diciembre del año 2016. Esto nos llevó a una venta de 158.717 unidades. Y hay que resaltar que diciembre del 2016 es el mes en el que más vehículos se han vendido en la historia del país. Y esta ha sido la constante en el año 2016, un año récord. Cerramos con 1.603.000 vehículos cometelizados en México. Y ahora en 2017 tenemos un cierre con 1.530.317 unidades, lo cual significa una caída del 4.6%. Es una base de comparación que nos dejó el récord del año 2016 muy elevada. Y que con esta conjunción de factores negativos en el orden económico, principalmente la elevada inflación observada a lo largo del año, que a la primera quincena de diciembre nos dejó un incremento del 6.63% en la inflación, pues se ha traducido en una merma del poder adquisitivo de los consumidores. Esto ha aparecido al incremento en las tasas de interés bancaria, principalmente de las tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito departamentales, pues merma la capacidad de los consumidores para calificar la obtención de un crédito destinado a la adquisición de vehículos, por lo que fue muy difícil sostener el ritmo de crecimiento observado durante tres años, el 2014, pero sobre todo en 2015 y 2016, en los cuales tuvimos crecimientos extraordinarios del 19% en 2015, del 18.6% en 2016, lo cual nos permitió disminuir el rezago que se observaba en el mercado mexicano en la comercialización de vehículos nuevos después de la crisis del 2008 y del 2009, y también después del efecto negativo que se tuvo a partir del 2005 y 2006 con la entrada masiva de vehículos usados. Esto nos deja en este inicio del 2018 con un panorama difícil, puesto que persisten las condiciones negativas en el tema de la inflación, se ha postergado la disminución de este importantísimo factor para que tengamos ya una línea de tendencia hacia la convergencia en el rango del objetivo del Banco de México entre el 3 y el 4%, y esto aunado a que el primer semestre de este 2018 enfrentaremos una muy fuerte presión en el tipo de cambio como consecuencia de la incertidumbre política, la renovación del Poder Ejecutivo y el Congreso, amén de que se conjunta con la finalización de la negociación del Tratado Libre de Comercio de América del Norte, y lo que ya sabemos las posturas totalmente absurdas del gobierno de Donald Trump en este tema de la renegociación, pues nos pinca un escenario complicado para el primer semestre, pero tenemos confianza en que, por otro lado, las fortalezas que se han observado en la economía mexicana, como es la generación de empleo y también el que la planta productiva ha seguido creciendo en las exportaciones, pues nos den una compensación y con esto nos permita ubicarnos en un rango de un millón y medio de un millón y cincuenta mil unidades, es decir, una estabilidad en las ventas de vehículos nuevos, una probabilidad de una ligera disminución respecto del cierre de este año del un millón quinientos treinta mil, pero dentro todavía de lo que podríamos considerar un escenario aceptable para el mercado mexicano. Guillermo, platicabas del tipo de cambio, platicabas también de que fue un año muy presionado en este aspecto, un año dos mil diecisiete, ¿podrías ahondar un poquito más en ese tema? Bueno, la incertidumbre que se ha observado en el entorno internacional, tanto por cuestiones que exceden de nuestra ubicación en la región de Norteamérica, todo lo que tiene que ver con Europa, el Brexit, la latente crisis bancaria en Italia, la incertidumbre en Corea y en el Medio Oriente, son factores que influyen en la volatilidad de los mercados. Si a esto añadimos el tema de la asunción del poder en Estados Unidos de Donald Trump y sus políticas contrarias al libre comercio, sobre todo a su oposición a tener una modernización, un trato fluido en términos de la negociación para modernizar el tratado de libre comercio, pues son factores que incrementan la volatilidad, ponen en riesgo la decisión de nuevas inversiones en planta productiva y también en esta conjunción de factores externos, pues no podemos desdeñar, por supuesto, la incertidumbre natural que se genera por el relevo en el gobierno mexicano. Y bueno, son temas que han afectado, y lo hemos observado la última quincena del año recién terminado, en el que vimos un repunte en el precio del dólar, afortunadamente esta semana estamos ya viendo una mayor tranquilidad en el mercado, pero creemos que esto continuará mientras que no tengamos definiciones en la negociación del telecánico, por supuesto, mientras no tengamos ya los resultados del proceso de renovación de la presidencia de México, pero más allá de la definición de quién sea el que finalmente los mexicanos decidamos que encabece el Ejecutivo, el que tengamos la definición de que tengamos un proceso electoral en paz y apegado a las reglas, las leyes. Por eso es que nosotros desde la ANAMDA estamos llamando a todos los actores políticos, pero principalmente a los que sean candidatos a la presidencia para que abonen en este fortalecimiento institucional y que no pongan en riesgo la estabilidad económica en prom de tener simple y sencillamente una lucha descarnada por hacerse del poder. Imagínate tú, el típico caso de un consumidor que está en este momento pensando en adquirir un vehículo nuevo y que tiene la capacidad de compra, tiene estabilidad en el empleo, tiene un récord aceptable para que sea otorgado un financiamiento a su favor y ante todo este panorama que siembra el miedo, que siembra la incertidumbre, pues simple y sencillamente decide postergar sus decisiones de compra y es que nos genera un círculo perverso en la que nada abona y finalmente todos salimos perjudicados. Guillermo, por último, me gustaría que nos compartieras qué viene en este 2018 para el sector automotriz. Bueno, seguirá la competencia extrema en el mercado mexicano y esto favorece la posición de los consumidores. Hemos observado una estabilidad ya en el segundo semestre en la que los precios de los vehículos disminuyeron la marcha de ajuste a la alza que observamos en el primer semestre del 2017. Creemos que esto será factible de mantener en este primer semestre del 2018, aún con los bemoles que te comento en términos de la fluctuación del tipo de cambio, pero también esta circunstancia de competencia se extiende al sistema financiero. Por los datos que tenemos hay una fuerte presión entre los actores en el sector crediticio para seguir aumentando su participación y de nueva cuenta esto favorece el entorno de los consumidores. La tasa de interés del crédito automotriz es donde menos incrementos hemos observado después de los ajustes realizados en la tasa de referencia del Banco de México. Y bueno, creo que hay un importante núcleo de consumidores que sí tienen las condiciones laborales de estabilidad y de ingreso para poder llevar a cabo su cambio, su adquisición de un vehículo nuevo y es importante que aprovechen estas condiciones de estabilidad que tenemos en este momento para poder tomar esta decisión y no postergarlo con el riesgo de mayores incrementos de tasas o de precios en el futuro. Guillermo, pues muchísimas gracias por toda la información que nos brindas. La verdad es muy importante y darle seguimiento a lo largo del año. Entonces, permítenos mantenernos en contacto contigo. Muchas gracias, Hernández. Y por supuesto que estamos prestos para poder compartir con ustedes la información que se genera desde nuestro sector. Claro que sí. Muchísimas gracias y feliz año. Feliz año. Un abrazo.